Que sea todo bienvenidos chicos a una nueva batalla de War Thunder Estamos con el T-34 1941 que note y depare, repare, como decirlo correctamente Bueno, de que este vehículo, para los que no lo sepan, o de repente estás llegando nuevo al juego O de repente no le prestaste mucha atención a los VR, los T-34, este, exactamente este antes estaba en 3.7 Actualmente se encuentra en 4.0, o por lo menos en batallas reales Hay muchos que me dicen, no, pero ese vehículo está en tal VR Sí, pero en batallas arcade no tienen los mismos VRs muchas veces, aunque sí, muchas veces sí los tienen Otras veces no los tienen iguales a los de batallas reales, ¿me entienden? Pero el punto es que este vehículo ahora tiene el mismo VR Oh, 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 quieto, quieto, ¿era un Panzer o qué era? Un Panzer, oh, 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 oh Este vehículo tiene el mismo VR que sus dos hermanos superiores Que sí, ya estaban en 4.0 y ahora este también Vamos a pegarle aquí, eso Le entró, pero ya tenía la tripulación liquidada Vamos a ver, dispararle por aquí entre el... Opa, por aquí siempre hay que asomarse con Quirarain Ahora vamos a aprovechar ahora que disparó y que está recargando Por debajo, porque arriba tiene los blindajes de las chapas adicionales Y no la hacemos nada, nada, por nada Este tiene un cañón... No nos vio Y pagó Cosa pa' feo, ¿oyó? Destruir un Panzer con un T-34 Q-30 Esto no debería tener esta capacidad de fuego Tiene que estar pasando por aquí Qué suerte que tiene Qué suerte que tiene Eso, fallaste Ahora me toca a mí ¿Te gustan las ITFs? Toma Cómete esa Dobladita Y con arenita Ahora vamos a recular y a buscar la posición Estoy rodeado Y mis aliados Mis aliados que tienen Shermans muy resistentes No sé dónde están Ah, chamo, cómo llegaste aquí tan rápido No inventes que yo acabo de voltear ahí y no había nadie A ver, a ver, a ver Estuar Aguantó un golpe Qué suerte que tiene Qué suerte, Catiana Vamos a ver Ya no me va a dar chance Cuando pase por aquí Bájame el cañón Bájame, bájame Agh Agh Se va a meter por aquí Cuidadito Porque no sé qué tienen estos Stuart ahora Que las municiones que tienen Toma Las municiones que tienen No sé qué municiones les están colocando a los Stuart Porque Aparte que te explotan por dentro Sin tener explosivos Te explotan por dentro Te hacen un daño Como si te estuvieran lanzando Un Peponcio de Maos De 128 milímetros No me pregunten No me pregunten Pero ya me ha pasado varias veces Que voy con X tanque Eso no debía haber pasado Esa munición debió haber rebotado En ese costado Ya probaré otro vehículo Con la misma capacidad perforante De esta munición Tengo que hacerlo Porque tengo que quitarme esto de la cabeza Primero Que también lo colocaron en 4.0 Pero No hayo No hayo que esta munición Tenga sus valores reales Porque una munición Que tiene 70 Más o menos Un promedio De 70 milímetros De penetración A 500 metros Con 60 60 64 gramos De explosivos Y lo voy a decir Por la munición De 75 Del cañón largo De los De los Panzer No No tiene Muchas veces Muchas veces Le pegas A los vehículos Y da rebote Cosa que esta No me está dando Y esto no es un 75 largo Es un 75 regular Bueno 76 Le pusieron ellos No 76 Ah que tu sabes Que 75 tiene Más penetración Que 76 No No Totalmente errado Totalmente Errado Bien Están viendo Entra en un ángulo Donde debió haber Chocado Y rebotado Porque eso es un ángulo Que tiene muchísimo Más de 90 grados De inclinación Que grosería Yo no sé por qué ponen Estos tanques así Si esto eran latas Esto era como Como una vez Uno les estaba diciendo Esto eran ataúdes Con orugas Les habían dicho La tripulación Se metía aquí Y sabían que Su expectativa De vida No era muy grande Porque estos vehículos No aguantaban casi nada Pasó a través De las balas Estilo Matrix Ahí está Te estoy viendo Malvado Te estoy viendo Mira Viste Están todas así Que te estaba viendo Que te la llevaste Es que si le tiro Estoy casi seguro Que si le tiro Con un Panzer Un Panzer IV No le hubiera hecho nada ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo es el asunto? Ustedes vieron Lo que yo vi ¿Verdad? Ustedes vieron Que el avión Chocó Chocó contra tierra Perdió el ala Hizo un giro Como de entrar En barrena Y siguió volando ¿No? Ustedes vieron eso ¿Verdad que sí? Que fatal Que fatal Está el servidor Guacho Que fatal Está el servidor Muy mala Muy mala Esa veña Muy mala No y estas cosas Tienden a Seguir Así Y empeorar Se dio cuenta De que veníamos Por aquí Porque estos dos Están ahí adelante No hubieran pasado No se hubiera enterado Que estábamos aquí Vamos a tratar De avanzar Y a buscar Positions No pero Los Se están peleando Con Con ellos Por allá Ahí hay No Ya está destruido El Que está metido Por allá Para que Los que no sepan Este mapa Ya Antes era complicado Agarrarlo Atajarlo Del otro lado De allá Ya era muy complicado Atajarlo Del lado de allá No sé que hicieron Esta gente Que tratando De querer Acomodar Y estar pendiente Por estas piedras Porque se esconden Por aquí Tratando de querer Acomodar el mapa Lo dañaron A más De lo que estaba Antes O sea que Antes era complicado Atajarlo por este lado A donde me dirijo Y ahora Es peor todavía Trataron de Como que Querer acomodarlo Y lo empeoraron Lo empeoraron Más Ya tengo Los problemas No no Por ahí me comentaron Que cambiaron los mapas Que hicieron esto Que hicieron aquello Que hicieron los otros Ya tengo puntos Otra vez En este mapa Ya tengo puntos Otra vez Agarrados De los distintos Puntos del mapa Ya tengo Puntos atajados Lo que pasa Es que esos puntos Ahora No sirven para todo BR Sirven para unos BR En específico Primero este Ok Ahora este Que no venga nadie Por aquí Eso Súbele Eso Gracias Y dependiendo Y dependiendo del BR Que tengas Puedes jugar Determinado punto O no Dependiendo Porque Depende Depende Porque Hay distintos Sitios Donde te puedes parar Que tu vehículo Entra en una cobertura completa Pero Saben que los vehículos Se vuelven más grandes Conforme avanzan Los ruptos Quieres Y conforme avanza el tiempo Entonces Estos vehículos No En determinados BR No son tapados Por completo Entonces Los puntos No te sirven Pero dependiendo De que sitio En que lugar O por Puedes utilizarlo Por lo menos Este se estaba cubriendo Aquí con la piedrita Igualito le di el techo Y luego Tenemos una Antiaérea Por aquí Que está muy distraído Me tintinea Me tintinea El cañón Eso Ponte así Todavía no se ha dado cuenta Que estamos aquí Disparame Ahí está Ahí está Si Este vehículo Si merecía estar En 4.7 Ahora que me estoy dando cuenta De por qué me quedan En 4.7 Pero es que también Hace Resiste mucho Que no debería resistir Y Y hace un daño tremendo Que tampoco No debería hacer Los dos vehículos No son así No Eran así Vamos a ocultarnos aquí Que parece que no Nos escondemos Bastante bien Porque no nos ven Si vienen de acá Más nosotros Los vemos a ellos Por cierto Estoy solo Ah no Tengo el otro aliado Aquí Pero Hay que tener cuidado De los que avanzan Por acá Pero como estamos Aquí atrás De la priada De la priada No nos van a ver Escucho un motor Pero creo que es el aliado Creo Creo que es el aliado Debe ser el aliado Por cierto Te podrías quedar tranquilo Para no hacer ruido Ahí viene Ahí viene uno Se está asomando Para decir No hay nadie Por aquí De repente Fue alguno De los que destruí Que dice Por ahí está el T-34 Por ahí está el T-34 Que me reventó De repente Fue el de la antiaérea Esta No estoy seguro No estoy seguro Si es o no es Estoy escuchando Una oruga Pero tengo que estar pendiente De este Si tengo otro Otro aquí al lado Así que la están disparando Desde allá Hay otro Hay otro por aquí Estoy escuchando Aparte de este Estoy escuchando otro más Ya lo reventaron A ver Aquí hay una antiaérea Más por ahí Viene otro A ver A ver A ver Si no Es que ellos van a salir saliendo Aquí van a salir saliendo A ver Así es que Esto hace un ruido Vamos a sumarnos A ver Que está haciendo el Panzer El Panzer Es el que está pendiente Con nosotros Porque sabe Que nosotros Estamos por aquí Ok Ahí estoy viendo El humito Se fue a meter Por el otro lado Que me escuchó Por aquí Yo sabía Me escuchó por aquí Y se vino A meter para acá Se está peleando Con el otro Que está allá a distancia Ya que no hay nadie Por aquí Hacerle el baiteo Y me voy a meter por acá Esta tontería Del humo rojo Deberían Del humo naranja De la artillería Deberían quitarlo Pero yo también No sabe dónde estamos Nos está buscando Y bueno Ahí está Está escondido por ahí Porque lo estoy escuchando Por aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Espagates Espagates Porque no sé Porque a mí Se me buggean los sonidos Yo sé que yo Muchas veces No escucho a los enemigos Pero yo sé Que ellos me escuchan A mí como si me estuvieran Uff Me escuchan Exageradamente demasiado Hasta diría yo Ahí viene otro Está viendo Y a mí a veces Se me buggean Tanto los sonidos Que yo los escucho Por la izquierda Y resulta que los tengo Por la derecha No, que tiene los audífonos Puestos al revés No, porque mis audífonos Tienen un cable Un cable que viene El cable de un solo sentido Un solo lado Y ese cable Siempre va del lado izquierdo Y siempre me coloco Los audífonos Del En el sentido Que tiene que ser Me estás aguantando mucho Me estás aguantando mucho Vamos a ver Esto está por aquí Pero ahora se va a meter El Sherman por acá A ver, a ver, a ver A ver Está trackeado A este lo reventaron Y él Él lo reventó Vamos a darle por aquí Antes de que la bomba explote Me lo llevo Si les digo una cosa O sea Indiferentemente de lo que aguanta Porque esto tiene Blindaje inclinado Y saben que los blindajes Inclinados dan rebote Uff Uff Es que se me bajan los FPS Así de repente Bueno Indiferentemente de lo que aguanta El daño que hace No debería ser No debería ser Porque El cañón El índice de penetración De velocidad Y explosivo Que tiene No es superior Al del Panzer IV Y sin embargo Tiene más daño Está generando más daño Y más penetración Que el Panzer IV Ah, porque tú sabes Que uno es un 75 Y este es un 76 El otro es un 75 Pero un 75 Largo O sea No es el 75 largo De los Panzer IV Quieto ¿Cómo? Es que no tengo munitions No tengo munitions Y no me había dado cuenta Que no tengo munitions Vamos a Tengo que ir a repostar Permiso A ver si hago algo más Con estos cartuchos Que tengo por aquí Aunque lo dudo Ah, es que esto ya está La batalla está dominada Ah, esto está dominadísimo Ah, ya esto no van a ser Ah, ya Yo sé por qué Ustedes se preguntan ¿Por qué todo el mundo Juega con Shermans? ¿Y por qué todo el mundo Juega con T-34? ¿Y cuestiones? Es que esto Es lo que no es De verdad Son los 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 Topes Consentidos del juego Los que tienen La mejor performance del juego No históricamente Sino en el juego ¿No? Para lo que se entiende